La princesa Ella se volteó con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso música enseguida, quiso jalarla pa' la pista Y cuando empecé a bailar Que llego yo el tiburón y que te la empiezo a bajar Ahí está el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, el tiburón Se la llevo el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos tres cumbias y un corrido Gozamos, luego nos sentamos Ordenamos bebidas y conversamos Chismugut Ella preguntó Oye, ¿tienes novia? Yo dije no Me quité el anillo Lo guardé en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Presta pa' la orquesta Esta morra es para Miguelito ¿Me vas a comer, tibur? Me quedé plamado y enseguida se la llevo de mi lado Oh my god, ese tiburón Que siga la música con el grupo exterminador No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ahí está el tiburón Yo soy un rumbero Rumbero salvaje Baila a mi manera Como los primates Yo soy un rumbero Voy cortando el aire Y si me dan vuelta Ya no hay quien me pare Yo soy un rumbero 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 Vamos a bailar Yo soy un rumbero 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Todos caminamos Música 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 Yo soy un rumbero, rumbero salvaje Baila a mi manera, como los primates Yo soy un rumbero, voy cortando el aire Y si me dan vuelta, ya no hay quien me pare Yo soy un rumbero, rumbero, rumbero Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Every baria gana ambiente, con este ritmo que te doy Es el sabor hot caliente, no es lo mismo que respires amargo Si sabe a cerveza y se te sube a la cabeza Agachadito te gusta bailar, un, dos, tres, vamos a gozar Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, 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 agachadito No me digan no, quiero que todos se muevan ya, este baile es para no parar Si tú quieres baila agachadito No me digan no, quiero que todos se muevan ya, este baile es para no parar Si tú quieres baila agachadito Abajo, hey, abajo, hey, abajo, hey Sí, agáchate, arriba, sí, arriba, sí, arriba, sí, brincale Brinca, agáchate, baja y sube, yo quiero ver que todo sude Un, dos, tres, ay, baja mamita y verás como entra este ritmo sabroso que es para gozar Mira, te digo que no estés sentada, párate ya que te quiero bailando Y toda la gente conmigo gritando Agachadito voy pa' allá, todas las nenas donde están Agachadito voy pa' allá, todas las nenas donde están Agachadito, así Agachadito, vamos Agachadito, que tal Agachadito Agachadito, everybody Agachadito, todos juntos Agachadito, eso Agachadito Ahora yo quiero que todas las nenas que digan a coro gritándole al hombre que baje sabroso pero no tan pegado One, two, three, ay Mira nena, no te me pegues más que estoy agachadito y no puedo respirar Mira nena, no te me pegues más que estoy agachadita y no puedo respirar Mira nena, no te me pegues más que estoy agachadito y no puedo respirar Mira nene, no te me pegues más, que estoy agachadita y no puedo respirar Agachadito, 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 agachadito Si ya estás cansado de los mismos pasitos, presta atención que llego el repega Agachadito, es un ritmo muy suave, rico y pegajoso, no pierdas más tu tiempo y unete el gozo Con tu amiga, con tu novia, con tu esposa, con tu amante, baila arrepegaito Es muy excitante, que apaguen las luces, que ya empiece el baile, que aquí el ambiente ya está de arde Arrepegaito, agachadito, 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 agachadito Cuidado muchacha que puedes quemarte Arrepegaito, agachadito, 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 agachadito Cuidado muchacha que puedes quemarte En los bailes, en las fiestas, ya lo bailan las parejas Hay algunos que se asustan, pero en el fondo también les gusta Mueve, mueve tu cintura, oye mami, que rigura Nuestros pulsos se aceleran, mientras se frotan nuestras caderas Música Amiga, con tu novia, con tu esposa, con tu amante, baila arrepegaito Es muy excitante, que apaguen las luces, que ya empiece el baile, que aquí el ambiente ya está de arde Arrepegaito, agachadito, 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 agachadito Cuidado muchacha que puedes quemarte En los bailes, en las fiestas, ya lo bailan las parejas Hay algunos que se asustan, pero en el fondo también les gusta Mueve, mueve tu cintura, oye mami, que rigura Nuestros pulsos se aceleran, mientras se frotan nuestras caderas Arrepegaito, agachadito, 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 agachadito El terminador se puso en ambiente y la fiesta se puso para arriba Todo el mundo levanta las manos, hace una bulla y el coro gritamos Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Esta chica se puso caliente y ya quiere que todo le baile Si se pasa pierde lo decente, este baile es para el que quiera gozarlo Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 chúpale pichón Arriba, arriba Chúpale pichón En la fiesta hay un chico muy raro, y este baile pero muy quebrado Y la gente le grita pesado Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 chúpale pichón Cada quien que se mueva su antojo Y que todo levante las manos Este baile se puso pesado Todo el mundo en coro gritamos Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Esta chica se puso caliente Y ella quiere que todo le baile Si se pasa pierde lo decente Este baile es pa' que quiera gozarlo Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 dale biberón Da, 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 chúpale pichón Caliente, caliente Si está caliente Caliente, caliente Qué caliente Si meto la mano Si saco la mano Un, ah Un, ah Un, ah Un, ah ¡Qué caliente! Bailando así Si te me acercas Y todos estamos ¿Y cómo andamos? Los periodistas Los locutores Los promotores Los bailadores La raza obrera ¿Y cómo venimos? ¿Y cómo nos vamos? Un, ah Un, ah Un, ah Un, ah ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! La raza obrera 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 Bailando así, si te me acercas Y todos estamos, y como andamos En Michoacán, en Guanajuato En California, allá en Jalisco Y por Sonora, allá en Colima En Sinaloa, y como venimos Y como nos vamos ¡Un ah! ¡Un ah! ¡Un ah! ¡Un ah! ¡Un ah! ¡Qué caliente! ¡Un ah! ¡Uno! ¡Un ah! ¡Un ah! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Óyeme, no ¿Cómo quieres? Gaña no la sabe chupar Tienes la banana y no la sabes pelar Porque con las ganas no te voy a dejar Es de mi amor y es de mi cristal Por eso yo te monto en mi pedestal Tal, 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 tal Tómalo mi amor, todo lo que tengo mamita es para ti Tómalo mi amor, todo lo que tengo mamita es para ti Ni una mujer en este mundo no te puede igualar Eres mi latina y es la más sensual Por eso lo que quieras yo te lo voy a dar Te doy mi caballo que no se va a montar Mejor, súbete a mi troca que te voy a rum Súbete a mi troca que te voy a rum Rum, rum, rumen, pum, pum, pum Rum, rum, rumen, pum, pum, pum One more time Súbete a mi troca que te voy a rum Súbete a mi troca que te voy a rum Rum, rum, rumen, pum, pum, pum Rum, rum, rumen, pum, pum, pum Mamita, mamita, recaí apretadita Mamita, mamita, recaí apretadita De exterminador, tú eres la favorita Ñaca, 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 ñaca Tómalo mi amor, todo lo que tengo mamita es para ti Tómalo mi amor, todo lo que tengo mamita es para ti Ven mi amor, eso es para atenderte Ven mi amor, eso es para atenderte Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre ha soñado Te daré lo que siempre ha soñado Lo que Charly te ha negado Tú no necesitas sacarlo Tú traes menso a mi corazón Dime llega el celo cuando va contigo El perro mugroso El perro mugroso te trata mal Ya no le hagas caso Vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Por, 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 por qué le, por qué le hagas al perro Serapia Ay, pares De, 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 de Serapia Oye, 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 oye Vení mi amor No sé para atenderte Vení mi amor No sé para atenderte Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre ha soñado Te daré lo que siempre ha soñado Como me gustan los pesquesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como me gustan los pesquesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como quisiera Es como me gusta Es como me encanta Todo el pesqueso del pollo Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija Como quisiera Es como me gusta Es como me gusta Es como me encanta Todo el pesqueso del pollo Yo quisiera que mi suegro se volviera un valero Para darle muchas vueltas y picarle el agujero Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero Para darle muchas vueltas y picarle el agujero Como quisiera Es como me gusta Es como me gusta Es como me encanta Todo el pesqueso del pollo Yo camino como chino y milo con disimulo Yo los pecho con el pecho y milo con disimulo Yo los pecho con el pecho y calculo con el truco Como quisiera Es como me gusta Es como me encanta Todo el pesqueso del pollo Esta noche voy a verte Te lo digo Pa' que salgas Primero me das un beso Y después me da las... Esta noche voy a verte Te lo digo Pa' que salgas Primero me das un beso Y después me da las... Como quisiera Es como me gusta Es como me encanta Todo el pesqueso del pollo